El Camino del Rocío El Camino del Rocío El Camino del Rocío Marquesa, Marquesa, Marquesa ¿Pero por qué me sigue llamando Marquesa? Ay, no me diga usted no ha perdido el título No, nenía, no Pero para ti soy Rosalía Así La tarántola, un bicho muy malo No se mata con piedra ni palo Que huye y se mete por todos los rincones Y son muy malinas sus picazones Ay, mare, no sé que tengo Que ayer pase por la era Ya precipitó a entrarme Herma de la tembladera ¿Será que a mí me ha picado? La tarántuna dañina Y estoy peco enfermado Por su sangre tan endina Te coman los mengues Maldita la araña Que esté en la barriga Pinta una guitarra Bailándose oscura Está hondo dolor Ay, malaya la araña Que a mí me picó ¡No!